Pues la muestra para ser significativa no se puede reducir a la expansión de estas prácticas. Y cuando le llegamos a la capacidad a las alternativas múltiples de espacios sociales construidos, de ser fuente de la investigación, de ello estamos priorizando un tipo de investigación, que es un problema sistemológico. Porque la muestra, entonces tiene que tener al estudiante de Ciudad Universitaria, al estudiante de aquí, al de Cuernavaca, entonces yo tengo que dedicarle a la muestra significativa cuatro días por semana. Y ese es el tipo de investigación. Entonces, ahí es donde se articulan las trampas que terminan ideologizando los procesos de investigación. Yo quería aclarar todo esto que tiene que ver con... Voy a hablar de nuevo para preguntar, porque estoy tratando la parte de las preguntas de más parecido, cada una nada de pie para nuevas cosas, y por eso el diablo es lo importante. Simplemente, si no hubiera decidido esas intervenciones, no hubiera dicho nada de estas partes, porque el hilo conductor de quien está hablando es imprelimitado. O sea, yo creo que hay un tema que yo creo que en esto de investigación muestra la psicología, pero tenemos que dedicarle mucha atención, y es construir los propios procesos de la comunicación humana. Por ejemplo, cuando yo uso, yo siempre cuando mi mañana lo voy a desarrollar, yo hago, tenemos que tener técnicas que son relacionales, tenemos que tener técnicas, instrumentos verbales, instrumentos escritos, porque hacemos descentramiento. Por muy buena que sea una conversación individual con una persona, la conversación va generando sus límites y sus expectativas, y eso va limitando la posibilidad de desdobramiento de la conversación como secuencia conversacional. Entonces, cuando esa misma persona está conversando con nosotros, entra en un grupo de discusión, los primeros sorprendidos de cosas tremendamente relevantes que esa persona trae, no somos nosotros, por eso no aparece en las conversaciones individuales. Entonces, por eso, la lógica, la organización de los espacios de investigación y de los instrumentos tiene que contemplar múltiples posibilidades para la persona que está implicada en la investigación. Y lo que yo decía, que iba a comentar para después, porque vamos a comenzar también de otras cosas, es que hay un mito de que investigación cualitativa es una investigación para pocos casos, y que siempre que se hacen investigaciones amplias, tenemos que tener el concepto de nuestra. Yo creo que eso es totalmente falso, o sea, de hecho hay muchos investigadores institucionales importantísimos que trabajan solo con investigación cualitativa, y las diferencias vuelven a ser sistemológicas. O sea, yo como investigador cualitativo, si a mí me dijeran, tienes que hacer un estudio institucional de la escuela de psicología destacado, yo ingiría a esta carrera y pediría para participar en un consejo de dirección, en reuniones de los departamentos, en reuniones de los grupos, conversaría con alumnos en grupos o espontáneamente cuando los alumnos están fuera, vería algunas clases y a partir de ahí comenzaría a configurar algunas hipótesis, donde los protagonistas que iban a ser sujetos de mi nueva conversación y de mi nueva dinámica o de mi nuevo instrumento, iban a ir apareciendo por la lógica de las hipótesis que voy abriendo en la medida que estoy viviendo en los procesos institucionales. Y esto me permite acceder a espacios de conflicto de información institucional que la muestra no nos permite, porque la muestra una vez, primero, si es una muestra amplia, usted solo puede trabajarla con instrumentos extensivos, porque además si usted hace tres grupos focales al interior de la muestra, ya eso no es para el victimado, ya no es la muestra. Se rompe la representatividad poblacional de la muestra, lo cual es un gran engaño, porque la representatividad poblacional no coincide con la representatividad del mejor informante para el problema que yo quiero. Puede ser que la mujer que tiene crecido y es divorciada entre 45 y 50 que me cabe en la muestra, es la más apática, la menos interesada de las mujeres que tienen el mismo estatus poblacional dentro de la gente sacada. Y entonces, el protagonista, la persona clave, la persona que es un informante privilegiado, no lo podemos definir a priori, porque precisamente lo que determina su valor como informante está en los tejidos de relación dentro de la institución en que él está implicado y que hace que él sea referido por múltiples vías. Eso es un proceso que sólo lo definimos en el curso de la investigación y que al hacer una muestra priorística se nos cae completamente la posibilidad de producir significado sobre su propio libro. Bien, hasta aquí el contenido que yo pensaba para el día de hoy, fue bastante bien la relación por el contenido de tiempo, a veces uno, el contenido sacaba muy rápido, pero depende, es un escenario social, el escenario social a veces produce y a veces no. Entonces yo creo que ahora el tempito que nos queda, lo podemos dedicar, creo que hay bastantes cosas colocadas en el tapete desde las dos horas de la tarde, lo podemos colocar a cualquier cosa que ustedes quieran referir y si alguno tiene una duda de por qué el carácter sistemológico de los puntos que debe traerlo, fíjense que todos los puntos que debe traerlo como sistemológicos tienen que ver con una forma de producir conocimiento, no con un recurso apenas para producir conocimiento, están envolvidos en una representación de qué cosa es el saber, porque cuando decimos que el saber legítimo es el que sale de una muestra significativa, eso es una definición que es sistemológica y que nos está cerrando determinadas normas de saber. Bueno, pregunta, claro, ahí está la pregunta total. Primero hablábamos de una muestra proporcional o propositiva, propositiva, intencional que va tomando, haciendo parte de la articulación de decisiones del investigador en la medida que ya pueda ser conjetura por los sistemas de información que van apareciendo. Posteriormente, una muestra de cuentas conceptuales y significativas, ¿no? De cuentas conceptuales y significativas a partir del problema. Sí, lo que la mata es para mí, el grupo, cuando no me gusta hablar de la nota, yo creo que siempre se va organizando, cuando tú hablas a nivel institucional o social, general, comunitar, etc., tú lo vas organizando en el decorrer del proceso. O sea, la significación nunca puede ser atribuida por el investigador al día de hoy. Porque precisamente eso nos oculta los procesos intervalos de la institución. Y a lo mejor, la persona que me pueden indicar o la persona que por tu ritmo yo puedo sacar, está artificialmente construida por relaciones de poder. Entonces, es difícil a priori. Por eso, la inversión del investigador en la tabla institucional, cuando estamos trabajando procesos sociales, es fundamental. Por ejemplo, tú tienes, cuando estamos trabajando en comunidades, que muchas veces el liderazgo es un liderazgo impuesto por el miedo, pero no un verdadero líder, porque es la comunidad. Y tú resulta que ves que la voz real que más expresa lo que tú estás buscando en el estudio comunitario está silenciado. Entonces, tú solo lo puedes ir detectando en la medida que está admitido en la tabla. Yo creo que el proceso siempre nos alimenta la elección del grupo. ¿Y lo significativo en los casos para uno, como un investigador? Sí, claro, claro. Acuérdate que lo significativo está dentro del espacio de conjunción que yo estoy acompañando. Millones de cosas significativas de la comunidad nos permanecen ocultas o de institución. ¿Aquello de la fuente significativa en abstracto para los casos? No, 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 no. No se puede usar. Porque está negado sistemológicamente, ¿comprenden? Pero tienen los problemas sistemológicos. Pues el ajuste interior, lo que está significativo en la psicología es poblacional estadístico. No hay otro criterio. Y poblacional y estadísticamente siempre es imposible pensar que de alguna manera lo vamos a generalizar. Ese acto de generalización es una falsa inducción. Porque precisamente ella parte de una falsa idea de que el representante del grupo poblacional que está en la muestra representa conceptualmente a la muestra. Eso es falso. El representante que está en la muestra es una singularidad inigualable en relación al otro grupo. Entonces, falso. Hijo de... Yo tengo una duda en esto, ¿comprendente? Sí. En cuanto a la singularidad de la persona que viene en la muestra, en tanto esta persona comparte una subjetividad o unas cualidades. Por ejemplo, un estudiante de psicología, un estudio de casos. Y, bueno, supongo que es mujer, como la mayoría es un mujer, ¿cómo ve esta estudiante de psicología en su vida cotidiana, en su... Y se construyó como profesional las mismas problemáticas y similitudes de... Bueno, más bien situaciones que tienen el resto de las psicólogas que se están formando, es decir, la inquietud por hacer un buen papel como profesión de cuando termine, la importancia de la familia, la necesidad de éxito, en fin, o sea, esas características que ella tiene en todas las... Y Israel ahí está siendo profundamente psicométrico. O sea, el necesario, ¿por qué? Porque tenemos una condición social compartida, nuestra producción subjetiva, esa condición social es equivalente, especialmente a la negación de todo lo que estudiamos ayer, porque toda esa condición genera producciones de sentido diferencial en cada uno de los que la vivimos. Entonces, por ejemplo, pensar que un estudiante de psicología de un estrato socioeconómico es la representante de ese estrato. Es que pensar que ese estrato todas las personas forman parte, son equivalentes. Bueno, refiriéndome un poco a la parte donde... Es como... O sea, las situaciones que atraviesan. Las actualizamos siempre desde el lugar de la gente. Los dos hermanos, tú tienes hermanos, ¿se parecen en él? ¿Tú crees que yo estudiando un día al otro, yo era las mismas conclusiones de la familia? Yo estoy seguro que no. Seguro que no. Esa singularidad es una condición del fenómeno psicológico, la perspectiva que lo estamos analizando. Por eso te decía, la perspectiva de lo bravo, por ejemplo, cuando tú ibas hablando, el lenguaje, el lenguaje carga las ideologías más allá de nuestras intenciones, la necesidad de éxito, de satisfacer, ¿por qué? Puede ser que no tenga ninguna de esas. Pinza, no hay ninguna manera de entender, pinza, vale procesamiento a eso. Sí, sí. A lo mejor, en relación a lo que dice el compañero, es un poco bobo lo que pregunto, pero, ¿entonces hay alguna esperanza para generalizar un hallazgo científico? Ah, a tu miras, a tu tema que se me había olvidado, que es central, depende de lo que tú llamas generalización. Esa generalización, por lo que va a su intervención, es inductivo-descriptivo. La generalización son los modelos teóricos. Cuando tú tienes un modelo teórico, tú ganas capacidad de significar elementos diversos que en vez de tener un modelo que no tenías. Esa es una generalización teórica. La generalización teórica no es inductiva, la generalización teórica no se apoya en el T común, se apoya en cómo lo que es diferente integra significados emergentes, por ejemplo. Pero esos significados siempre son una conjunción del investigador. No está nada en el sistema de datos. De hecho, la generalización te ha hecho todos los sistemas teóricos. O sea, el tipo de ciencia apoyada en el modelo tiene un tipo de generalización que está integrado en secuencia de su modelo. Ahora, el otro, que es la generalización inductiva. Que, fíjate, o puedo hacer un trabajo inductivo, como yo dije, a mí no me deja de interesar cómo los jóvenes de psicología, qué comparten que no tienen los jóvenes de tiempo. Pero eso no quiere decir que porque vienen cosas compartidas que los diferencian otros espacios sociales, lo que es compartido sea congruente en ellos a nivel singular. Entonces, no cada uno de ellos que yo toco en una muestra me va a ser equivalente para lo que yo quiero estudiar. Yo puedo tener un módulo de un instato social que supuestamente yo pienso tiene inquietudes políticas y ser totalmente de política. O sea, porque ahí, en el fondo, yo estoy colocando en el determinismo social de la condición definida por indicadores, además, que yo veo el resultado único, el resultado de su retro circular, justo singular, una corrupción sobre eso. O sea, yo no soy una réplica de las condiciones que me hicieron. Por eso, como yo le decía, y la verdad respondió bien, si yo quisiera estudiar la familia de él, con él y con su hermano, yo voy a construir cosas distintas. ¿Por qué él y su hermano por tener un sentido en esa historia que no son equivalentes? Lo cual no me llega a que ellos puedan tener cosas cómodas. ¿Firme? Bueno, entonces... No, ella es quien me quería preguntar. Ella ya me ha levantado la mano. No, es que, o sea, quizás como... Bueno, que la verdad no me queda muy claro, porque, bueno, yo he escuchado a Israel y digo, a ver, como sí, y entonces, a partir de esos pasos como en la práctica que se van estudiando, ¿cómo acuerdas tú la subjetividad en el espacio, la subjetividad en el espacio social? Nunca como la suma de las partes. Y nunca como lo que es común en las partes. La subjetividad social hay que concluirla. Ella no está evidente a lo que la persona dice. Cuando tú estudias una institución, los conflictos institucionales no están en los problemas que la gente se está reportando. Están sosperrados. Y las formas que tú vas preguntando no van permitiendo que vayan emergiendo muchas cosas. Pero es una cosa que es muy interesante, como yo decía, la cuestión del lenguaje, investigación cualitativa. No es lo mismo que yo te pregunte qué críticas tú tienes al habla de Adrián que que yo te pregunte. Si tú fueras Adrián, fueras la profesora de la disciplina, qué cosas te integrarías o harías que hoy no se hace. Cuando las personas, nuestras culturas, que no son culturas críticas, tienen que hablar desde la palabra crítica, son extraordinariamente moderadas. Cuando las cuentas de personas, lo que hablan, no lo sienten como una crítica, se explaya. Ahora, evidentemente, que todo lo que tú harías que Adrián no hace, eso es una crítica. Lo que pasa es que tú, al momento de construirlo, no estás sintiendo lo que tú estás criticando a Adrián. Eso es un recurso importante en los juegos de lenguaje que se articula y que uno va aprendiendo con el tiempo. Que nos van abriendo caminos para diseñar recursos interactivos en el proceso cualitario. Nosotros todavía tenemos de posibilizar muchas cosas. Mira que de ayer le estábamos metiendo un paso a la conciencia. Sin embargo, nosotros seguimos haciendo una psicología esencialmente de la conciencia, de lo que está claro en la representación. Y el problema es que lo que estamos buscando en este planteamiento teórico es lo que no está claro en la representación. Y ya preguntamos la hora de ustedes. Después, Gaby, si voy llevando el orden. Bueno, la personalidad cambia, ¿verdad? Cambia antes, en relación con esto de paz, social, cambia. Y entiendo yo que se trata de igualdad de la personalidad que es aquello que se presenta regularmente, pues, el nivel de espacio sigue quizá la característica de esa personalidad. Cuando está en un nivel de un espacio social, yo quiero entender ese espacio social a través de esa persona, ¿podríamos presumir que sí hay regularidades, pero como un grupo social, al cual podría yo acceder a través de la construcción tanto estaría bien sentida? Esa es una idea pensarla. Y hoy, con el concepto de regularidad, tengo mis preocupaciones. Claro que, claro que, por ejemplo, nos dice la personalidad que la personalidad es cambiante, pero también en el tablo. O sea, esa es huevo. Es cambiante porque su estabilidad se expresa en una multiplicidad, no se expresa en cosas comunes. Pero precisamente el espacio más consistente que tenemos de defensa y de confrontación con lo que es diferente a nosotros son los límites de nuestra personalidad. Porque cuando aquí yo te digo algo que tú no estás de acuerdo tú me reaccionas a tu personalidad. O sea, la personalidad es cambiante pero no un grupo permanente. Bien, una configuración. Y si yo entiendo por lo que tú quieres decir como regularidad, entender los elementos sustantivos que están por detrás de las expresiones de eso, yo no pudiera entenderlo. Porque la palabra regularidad también asociada la idea de ley como si en el tiempo la regularidad fuera la misma. Y la verdad que los sistemas configuracionales van cambiando en el tiempo. ¿Comprenden? O sea, por ejemplo, la identidad es el sentido de la identidad que yo tengo conmigo mismo. Y es una forma de... Yo creo que es una característica sustantiva del ser humano que es pensar que somos... Nos sentimos consistentes, pero la verdad que vamos cambiando, vamos cambiando en muchísimas cosas. Siempre con esa sensación de identidad necesaria para vivir sanamente. Porque la identidad no es algo que esté en una caída como hablaba anteriormente, que es un rasgo general o el propio Díaz Guerrero, los rasgos generales del mexicano. Yo creo que la identidad está en el comportamiento que nos hace tomar una posición frente a algo que es diferente que a nosotros. Por ejemplo, yo te pudiera decir, aquí en México hablar español no es un proceso de identidad. Por eso los sentidos subjetivos son importantes, porque los atributos que son identitables no son iguales en los distintos contextos. Por ejemplo, yo he descubierto, yo creo que en Brasil que hablar español es una parte fundamental de la identidad. O sea, yo cuando hablo español me siento bien. Cuando nosotros hablo portugués como condición de mi existencia permanente, realmente no me siento muy bien. Y lo mismo me pasaba en Rusia. En Rusia, cuando yo tenía que ofender a un tipo, lo ofendía en español, aunque me conocía las palabras rusas. Pero las palabras rusas no tenían sentido subjetivo. Conocía el significado, pero no me permitía encaranzar la ira. Entonces, esa configuración de sentido me lo he identificado. Esa es una cuestión que discuten muy bien hoy Bava, Stanley Hall, el propio Bauman. ¿Verdad? Esa, claro, para ellos yo no estaría de acuerdo que no existen la identidad de la escuela de la tercera, que son solo contextuales. Yo soy cubano de identidad. 100% cubano. Pero a mí me da mucha pena que mi amigo brasileño me dice, pero ya tú tienes un 20% de brasileños. Bueno, si tú lo ves, yo me siento muy contento. Yo no soy el mismo cubano, de cuando vivía en Cuba. Esa es otra cosa. No soy el mismo cubano. Yo he incorporado las producciones de sentido y de forma de ver el mundo que yo no tenía. Y si no me hubiera incorporado, seré un imbecil. Porque evidentemente que cada espacio social nos enriquece y nos empobrece. O sea, es cosa que nos enriquece y es cosa que nos empobrece. Sin duda, no son cosas lineales. Pero esto son discusiones muy importantes. Igual, la palabra regularidad en el grupo si tú me quieres identificar como encontrar elementos que en este momento en la organización del grupo son fundamentales y lo aceptarían. El grupo hoy tiene una configuración que hay que descubrir y que caracterice un fundamento. Solo un fundamento que está en movimiento. Pero que es un fundamento. Incluso, el pueblo hablaba de eso cuando hablaba de el carácter soterrado de las ideologías institucionales. Pues las ideologías institucionales no están en las conversaciones simples. La gente es que, pues, hay que permitir que ellas salgan. Y mire, este hombre, que es un hombre de un pensamiento de cambio y cuestionado, fíjate como lo sorprendió el lenguaje y caídas así con el día. A ver, a ver, tengo una pregunta. Bueno, solamente lo que he entendido es que la subjetividad es tomar las representaciones sociales interpretadas hacia mi persona, ¿no? Entonces, ya eso sería mi subjetividad. No, 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 no. No puedo. Claro, lo que tú puedes entender aquí es que yo estoy consciente que viene a ser un por ciento. No, 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 mucho más amplio que eso. Lo que, claro, que en el ejemplo que tú te estás situando está correcto. O sea, la representación no es equivalente a todo lo que la compartimos, pero no es solo que la representación en términos de subjetividad, es que mi subjetividad concluye el espacio representacional donde yo estoy ubicado. Tengo, para decirte un ejemplo, la revolución cubana es una fortísima representación social, pero es una fortísima configuración subjetiva de lo que compartimos, pero simultáneamente esa representación social es diferente y cada uno lo que la compartimos. Sí, sí, ustedes viéndolo desde ese punto de vista, uno como investigador, suponemos que quiera hacer esa investigación, ya suponemos que hizo que sería la subjetividad de las personas a las que se investigan, bueno, aceptación, ¿no? Entonces, ahí cómo se rompe lo que es la subjetividad del propio investigador si él no está viviendo, o sea, no ha incorporado esa representación social de lo que está investigando en sí mismo. o sea, entonces, cómo se puede hacer objetivos si no se utiliza un instrumento en el momento en el que se estudia la subjetividad y la estudia después de su propia subjetividad, ¿no? pero tú fíjate que desde ahí lo que estamos defendiendo es que la ciencia es más objetiva, que la ciencia es más objetiva, eso es un mismo, una ilusión. Claro que, con esto, yo quiero caer en un telapidismo extremo que siempre me cuido de él, es de que lo que se afirma en ciencia es el concepto social del discurso del investigador, es totalmente contrario a eso. Creo que siempre el espacio de confrontación con el problema que estudiamos, en la dimensión implica en que ese problema lo confrontamos, que siempre está en la dimensión de nuestra teoría, yo creo que eso es importantísimo. Ahora, si yo quise usar el término en objetividad, lo único que voy a usar es para decir la producción científica tiene capacidad para producir ciertas inteligibilidades que acompañan el problema que estudiamos, más nada que eso. Sintiendo como objetividad que mi representación conceptual o teórica es un reflejo de lo que estoy estudiando creo que esa es la utilidad de sí. Por eso es que siempre el problema se nos rescata y por eso el problema siempre tiene dimensiones que en la medida que los nuevos investigadores van entrando en él, van apareciendo nuevos significados, que es lo que ha aparecido en las historias de enfoque que se van integrando a un gran paradigma, usándolo en el sentido común, de la psicología, que son las grandes teorías que han marcado posibilidades de inteligibilidad en desarrollo. ¿Te das cuenta? Y entonces esa subjetividad del investigador siempre está ahí. Y aunque no lo comparta la representación social del grupo que voy a estudiar, por ejemplo, yo estoy estudiando en un grupo común, yo ni soy común ni soy joven, pero yo voy a estudiar en el grupo desde el requisito que hemos hablado. Yo voy a crear muestra de información a través de los recursos y a partir de ahí voy a significar en el marco teórico dentro del que yo trabajo. Entonces, no voy a captar el movimiento nunca en su integridad, pero posiblemente pueda visualizar algunos elementos de configuración subjetiva de su... ¿Está bien? Entonces, esas observaciones serían subjetivas a partir del investigador, o sea, no es decir que se tome... Sí, pero no serían arbitrariamente subjetivas, que era la pregunta que el colega hacía, ¿cuál es el límite? Son subjetivas, sí, porque son producciones, primero, que están enmarcadas en un marco teórico, segundo, que pasan por mi historia como investigador, pero que está dialogando con lo que tú dijiste y con lo que ella dijo o con lo que tu amigo dijo. Pero esas significaciones tienen que ser explícitos en la presentación de la investigación o cómo eso tiene un sentido dentro de la negociación. Y esa tensión es el único recurso que tenemos para mantener un criterio de legitimidad que no permita garantizar esa relación entre el problema y la convicción. Es una relación siempre parcial y concreta. Para ustedes que tengan una idea, muchos estudiantes míos, sobre todo en el pregrado, me preguntan, profesor, y usted vio una configuración subjetiva completa y le digo, ni la ve, ni la vi, ni aspiro a verla, ni creo que la voy a ver. Y eso yo creo que marca una forma diferente de representarnos las categorías. Las categorías son recursos para generar una inteligibilidad, pero en esa inteligibilidad nunca se agota el problema que estamos conceptualizando la categoría. Y por eso es que las categorías en el movimiento de la ciencia son muy grandes. Bueno, señores, ahora soy yo el que estoy teniendo a José. ¿Alguien? ¿Eh? Sí. retomando tanto las últimas participaciones y la hoja última con las regularidades, yo creo que más bien podríamos encontrar no regularidades, sino elementos reguladores, que yo creo que el punto donde podría identificar a la chica perteneciente a la generación de psicología con sus características, pero que hay algunos elementos reguladores que podrían ser decisivos o constantes en elementos individuales del individuo que permitirían una configuración, ¿no? Yo te diría que no son constantes de individuos cuando tú estás estudiando el fenómeno en su dimensión social, tú puedes encontrar puntos de congruencia de las expresiones de personas que te empaten en un envaso. Lo cuarto quiere decir que por detrás de esos puntos de congruencia hay una singularidad totalmente diferente que alimenta esa congruencia con sentidos también diferentes. Prueba un día en un inglés por curiosidad cuando la persona sale haz tres preguntas simples para cada persona. ¿Cómo usted piensa el Dios por el que usted urbana dentro de la iglesia? ¿Cómo usted ve ese Dios? ¿Qué usted espera de ese Dios? ¿Y qué usted cree que ese Dios va a darle en su vida futura? Va a ver que cada uno que sale esas tres preguntas te las responde diferente y todos están dentro del mismo culto supuestamente compartiendo la misma religión. los puntos de congruencia nunca son puntos equivalentes son producciones que se expresan en una práctica que es lo que marca la representación social. Eso yo sé que cuesta trabajo pero siga lo de Campano y seguimos discutiendo sobre eso mañana. Nosotros no hemos formado unidad de lo común como lo equivalente y lo común son momentos de convergencia pero que se acompañan de singularidades diferenciadas que están en ese paso y que no podemos abrir manos de ellos. Por ejemplo cuando yo he trabajado de la representación social de la revolución cubana en mi estar en la forma en que mi padre me educó esos valores en la forma en que mi familia tuvo una movilidad social dentro de ese proceso y en la forma en que mis propios valores personales se armaron en ese proceso y en un momento en que el proceso y yo parecían igual pero en otros hay otros elementos que integran esa configuración. Pero siempre todos compartíamos un lugar social de integración en ese proceso la forma singular y subjetiva en que cada uno entraba a ese espacio compartido era diferente. Ah, dentro de eso había una serie de características por ejemplo de generación que son bastante comunes que es que por ejemplo no tenemos un concepto de discriminación del otro por su clase social o por su emoción. Pero es una cosa multiplicada un cubano que toma el taxi y no va a trabajar nada antes. En Brasil todas las personas toman el taxi y van a trabajar. Cuando se sienta antes y la mano con el taxista con un igual por lo simple y diferente eso es un valor impulsado por el proceso en su momento revolucionario. Sigue teniendo un momento revolucionario pero tiene muchos momentos conservados. Estos procesos precisamente la dificultad de la cultura de un sujeto individual con un espacio social que ha sido parte de su historia es que los sentidos subjetivos de esa militancia social están inmunos no están fuera cuando son auténticos y por eso cuesta tanto trabajo cuando tú te fracturas en un conflicto con un espacio social que ha sido su historia de vida. Muy difícil porque parte por ejemplo de la sociedad de la identidad hablar con calma de estas contradicciones del proceso cubano me ha costado casi 20 años pero no era fácil construir esas cosas. Todavía hoy que acabo de hacer un artículo muy crítico lo mandé a Cuba para publicar sobre el socialismo de Estado que tiene infinitas limitaciones lo tendría y me quedo con culpa y hay algunos compañeros que no se los mando porque me da pena que se van a comer tristes pero a los 60 años digo tengo que ser auténtico con lo que pienso. Esa tensión entre la subjetividad social y la subjetividad individual es una condición de crecimiento y el gran error que tenemos es que hemos interpretado como colectivo la eliminación de las diferencias individuales yo pienso todo lo contrario el verdadero colectivo es el que construye lo grupal a través de las diferencias profundas de las personas que forman parte y eso es lo que permite un colectivo que funciona con la crítica con las alternativas y que está vivo lo otro va matando donde tú sustraes al subjeto individual y su riqueza tú vas matando el proceso social y eso es lo que pasó en la Unión Soviética donde tenemos un gobierno y por eso el análisis de la dirección subjetiva de los procesos políticos es muy importante y hasta hoy la psicología ha montado con suficientes fuerzas de eso bueno señores me voy hasta mañana nos vemos hasta mañana hasta mañana